Amigo, 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 ¿cuándo serás mi hijo? ¿Esto qué es, tío? ¡La rampa! ¡Garagigante! ¡Cuidado, MAKIME! ¡Cuidado, MAKIME! ¡Cuidado, MAKIME! ¡Cuidado, MAKIME! ¡Aprete, sésamo! ¡What the fuck, man! ¡Aprete, sésamo! ¡Roca de lava infernal! ¡Maloculo! ¡Esto es como se mata! Muy buenas, chavales, y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, pues, estamos aquí en el capítulo 20 de Zelda Skyward Square HD. Y bueno, pues, soy Chiogueta Fenix y vamos a continuar el capítulo de hoy a ver qué nos podemos encontrar en este mundo o mazmorra de fuego, ¿vale? Vamos allá. Vale, tenemos, hemos descubierto ese pasadizo secreto con esta pelota. Mi pensamiento es poner eso hacia la izquierda, pero claro, necesito una pelota por ahí, hemos dicho, del capítulo pasado. Así que no sé si coger otra pelota, que no sé si es posible coger otra pelota, o coger la misma pelota, y poder ir hacia ese lado, que por cierto, necesito ver si se puede conseguir otra pelota. O no sé si a lo mejor se habrá abierto algo en el otro lado. Tengo que ir a supervisarlo, comprobarlo, no sé. En fin, por ahí ya hemos ido, por ahí, bueno, entre comillas también. A ver, lo ponemos aquí. Vale, eso es para atrás. Tenemos que ir para adelante, que es donde está el cofre, bueno, la idea y tal. La lava parece que circula más hacia acá, y hay como un puentecito. ¡Ah, mira! El caminito sigue por aquí. No lo había visto, ¿eh? Vamos a ver con la roca. Vamos a verlo con la roca. Vamos allá. Vamos con la roca rodando, que parecemos, vamos. Los pedros pica piedra. Ahora, uno muerto. Hay que tener cuidado por aquí. Pues no he visto esa entrada, ¿eh? Vale, yo entro por aquí, y se supone que a la izquierda se puede pasar. Yo no lo he visto, ¿eh? Claro, porque está tapado, ¿cucha? Claro, por razón no lo había visto. Ahí está. Ahí va otra vez. Ahí está. Ya está. Ahora sí podemos cruzar. Eso no lo había visto yo, ¿eh? Cuida con este dragón, que puede chupir fuego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y no se baja trasero. ¡A ver! Hacer de todo es lo que se hace, pero bajarte no. Y esto no se abre. Que puedes escalar, tío. ¿Qué te pasa, tío? No sé qué le pasa. Es ahí, ¿eh? Pero no sé cómo descolgarme, es verdad. O sea, estoy en la pelota. Pero no sé cómo hacerlo. Madre mía, chaval. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Necesito. Gracias. ¿Cólera? desatada. ¿Cólera? ¿Desatada? ¿Sacerdotisa la quieres? ¿Hablas de Zelda? ¿Hola? 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 ¡What the fuck man?! ¡Roca de lava infernal! ¡Malóculo! ¡Esto es como se mata! Creo que lanzándole bolas... Espérate. Vale, se va para abajo. No sé si lo estoy haciendo bien, ¿eh? No sé si entra. No sé si el perro le falta. Black squ Tatiana No sé si se Hoch Tatiana No sé si se puede. ¡Que se puede y que %. ¡Hello! ¿Ps fan? ¡Esto es lo que habrá! ¡Ole! ¡Ole vous aussi que les penguen! Elacievoir ¡Hő! le he dado, le he dado, le he dado otra vez, le he dado ahí, ahí sale por abajo, lo habéis visto tiene que venir para arriba otra vez, tío y le he dado, le he dado otra vez, le he dado otra vez vale, se le va por abajo me parece que tengo que ir con una bomba hacia abajo, eh, las noticias son muy seguros porque ahora mismo, mira, si yo hago así ah, no he podido, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo así, de esa manera, sí, 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 sí ahí viene a 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 joder macho quita mucho eh a 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